Julio César Lizardo llamó a los dueños de Solares Valdíos, de las diferentes urbanizaciones de esta ciudad de San Francisco de Macorís, a que los acondicionen o de lo contrario tomarán medidas. Hay casos de personas y de algunas hasta personalidades, si se quiere, que se creen que están por encima de la ley, que han obviado esas intimaciones. Nosotros vamos a proceder de manera legal. Cuando digo que vamos a proceder de manera legal, porque hay una ley y hay estamentos y reglamentos y hay caminos legales para hacer cumplir que cada persona limpia su solar. Porque yo siempre he dicho, no es posible, ni siquiera es. Olvídese de la ciudad, si usted quiere, como dueño de Solares. Vamos a respetar su entorno, vamos a respetar nuestra inversión entonces, porque una persona que tenga un solar que vale millones de pesos, no es posible, no es posible ni justo que el ayuntamiento tenga que ir a limpiárselo. El que no es sensato, hay que darle mano dura, aparentemente, porque por la buena o intimando de manera cortés, enseñándole lo que son las leyes de aquí, de la ciudad y de la ley dominicana, y no entienden, entonces va a haber que buscar un brazo más fuerte. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.